Aquí estamos en un video con un ventilador de techo de Isaias que es el de mi hermano Miren ese mismo color No fake Solo lo que me llamó la atención es que las cajas son diferentes Es de otro ventilador porque miren Este tiene aspas, caobas Y el de mi hermano es que es muy raro que pongan cajas de otro ventilador igual al de mi hermano Iguales, solo que de otro ventilador Y que el ventilador sea el de mi hermano Eso está muy extraño, muy sospechoso Este designer Así que si les ha gustado este video con el encuentro del ventilador de techo de mi hermano Denle like Suscribanos, esperen Ahorita, ahorita me he encontrado un nuevo ventilador Ahí Ahorita vamos a ver El área de los ventiladores Amigos Oh my god Aquí estamos en la ferretería EPA Vamos a ir a buscar los ventiladores Ah que bonito Ok, lámparas Están los ventiladores Los ventiladores Miren, este es igual de mi habitación Este es aspas, caoba del otro lado Yo sé que es como color café De color de De un Hampton Bay Honeyton 2 o 3 Aquí está este Hunter Este lo puedo alcanzar Ya lo puedo alcanzar Aquí está Está otro Hunter Este si no tanto No puedo alcanzar Está este Hunter Está este otro Hunter Hasta allá No sé si Estos son designers Estos son designers blanco Estos son caoba Pero Como que el de mi hermano No está este día Amigos Bueno, será que este Este negro Lástima que hoy no está El de mi hermano Pero Lo bueno es que Encontré solo estas cajas Pero no está El de mi hermano Así que si les ha gustado Este nuevo video Denle like Suscríbanse Y comenten Diciendo que por favor Regrese el ventilador La caja quiero decir Así que Adiós